¡Mira, mira, mira, mira qué pedazo de pinta! Unas gambas al ajillo con su salsita que se hacen más fácil de lo que imaginas. ¡Hola! En España, una de las tapas clásicas y que gusta a todo el mundo se llama gambas al ajillo. Lo primero que hacemos es coger cuatro dientes de ajo y cortarlos en rodajitas más o menos finas. Luego colocamos en un recipiente apto para horno un chorrito de aceite. Un aceite que esté bueno si es oliva virgen extra. ¡Mejor que mejor! Le sumamos el ajo, removemos y esto nos lo vamos a llevar a nuestra freidora de aire o air fryer. Lo vamos a poner a 180 grados durante cinco minutitos. Una vez pasados esos cinco minutitos vamos a coger esta maravilla y según está le vamos a colocar encima la magia de hoy que yo voy a utilizar gambas. Y las vamos a colocar encima directamente y recién lavaditas. Simplemente vamos a ir colocando una tras otra y en este momento es cuando le añadirías opcionalmente sal a tu gusto y un toque picante con un poco de guindilla. Eso ya como siempre a gusto de cada uno. Lo obligatorio es mezclarlo muy bien. Una vez mezcladitas las gambas con ese aceite mágico volvemos a la freidora de aire y volvemos a ponerlo a 180 grados cinco minutitos. ¡Pasado ese tiempo! ¡Receta lista! Y mira, 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 mira qué pinta tiene esto con esta salsita del juguito de la gamba con el aceite que tiene el saborcito del ajo. Una auténtica maravilla. Muy, muy fácil de hacer que se prepara con apenas dos ingredientes y que está riquísima. Me encantan las gambas al ajillo. Uno de mis platos favoritos de toda la vida. Pero ahora, utilizando una herramienta moderna, lo haces en un momento sin freír, sin hacer líos, sin tener que usar el horno convencido. Vamos, rápido, limpio y riquísimo.